Bueno, en este vídeo lo que os voy a mostrar es cómo anulé el sistema del doble reset del gatillo, ¿vale? Básicamente sería que con la réplica de serie, si yo echo el hammer hacia atrás y pulso el gatillo, realmente habría otro mecanismo más que impide esa acción y necesitaría activarla con la mano, ¿vale? Bueno, con la mano, el bol, el cierre, haría ese trabajo, ¿vale? Pero si lo hacéis así, ¿vale? Con el upper quitado, pues os vais a encontrar con esto. Vale, entonces, para que veáis un poco mejor, lo voy a poner así, ¿vale? Inclusive, espérate, vale. Iba a probar si podía poner una luz auxiliar, pero va a ser que no. Entonces, a ver, que enfoque esto. Ahí, vale. Os fijáis que no tengo esa pieza. Esa pieza es esta de aquí, con su respectivo muelle, ¿vale? Vosotros lo que vais a ver es esta esquinita, ¿vale? En uno de los laterales, en uno de los laterales de aquí, ¿vale? Aquí, si mal no recuerdo, ¿vale? Os vais a encontrar esta pieza. Y lo que tenéis que hacer simplemente es retirar este muelle y retirar esta pieza. El muelle va junto con esta letilla, ¿vale? No tiene pérdida. Entonces, ¿cómo desmontamos esa pieza? ¿Vale? Tenemos que quitar el sistema del bol, ¿vale? El sistema del bol, quitamos un pasador que tiene esto, ¿vale? Lo retiraríamos. ¿Vale? Retiraríamos la pieza del bol. Quitaríamos el muelle si lo tenemos puesto. Esto, inclusive, es mejor ayudarse con alguna pieza, ¿vale? Y ahora bien. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Esto lo voy a poner así. Esto que os dije el otro día. A ver si esto me enfoca un poquito mejor. Ahí. Este prisionero, este Allen, que está aquí, ¿vale? Esta pieza inicialmente tenía holgura. O sea, esto se iba soltando y esto cogía holgura. Esto no le sienta nada bien al firepín, que es esto que está aquí. Si no se llama firepín, disculpadme porque es que con el nombre que lo conozco, ¿vale? O el knocker. El tetoncillo que le da la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retirar este tornillo prisionero para levantar este bloque y así retirar la aleta con el muelle. No tenemos que hacer nada más. ¿Vale? Voy a descambiarle la punta al destornillador, que creo que es este. No, es uno más pequeño. Este de aquí. Vale. Lo que hacemos es desmontarlo. Y así os enseño también cómo le quité yo la holgura. ¿Vale? Vale. Fuera tornillo. Lo que le puse fue A ver aquí. Ahí está. Lo que le puse fue una tórica ¿Vale? Para que absorbiese el... Esa holgura que tenía la pieza. Y una vez que retiramos la pieza ¿De acuerdo? Ya entonces es cuando podemos quitar la aleta. Ahora bien. Lo que tenéis que tener también en cuenta, por si os pasa, es que si retiráis esto ¿Vale? Os vais a encontrar que aquí tenéis un muelle. ¿Vale? Si os falla la réplica al disparar este muelle puede que esté pinzado. ¿Vale? De hecho esto también se puede quitar. ¿Vale? Y este es el muelle. ¿De acuerdo? Que incluso yo también lo tengo ya un poquito reventa este. Pero esto es porque yo este muelle realmente no es el suyo. Pero vamos, que el suyo también se se pellizcó. Con lo cual ahora revisaré esto ya que lo he desmontado y a ver si lo puedo mejorar. Y ahora os explico. Esto el el knocker el firepin como lo queráis llamar esto es esta pieza es realmente la que da aquí. ¿Vale? Que de hecho con con esto UFC si queremos utilizar cargadores de GHK o bien lijamos esto y le comemos un milímetro y medio o bien le comemos al tetón de la válvula ese milímetro y medio para poder utilizar tanto cargadores de GHK como de UFC si si lo queremos así. ¿Vale? Y si os doy cuenta una vez que esto se coloca dentro esto es lo que cuando pulsamos el el martillo ¿Vale? El hammer esta parte de aquí del hammer presiona sobre esa pieza y es lo que actúa. ¿Vale? Pues listo. Una vez que quitamos eso volvemos a montarlo todo y ya está. Me voy a quedar yo ahora revisando la la réplica ¿Vale? Para comprobar que esté todo ok y listo. Pues nada un saludito chavales.